El exsenador Arturo Zamora Jiménez se registró en la Ciudad de México para buscar la Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, en medio de una crisis que vive este instituto político luego de los resultados de la elección pasada. El ahora secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares fue el único candidato que acudió al registro de este espacio, que se encuentra acéfalo desde la renuncia de Rubén Moreira hace dos meses. Ahí se declaró listo para este reto en un partido que dijo, no necesita cambiar de colores o logotipos, pero sí entender lo que la ciudadanía quiso decirles con la baja votación pasada. Se espera que el próximo viernes en sesión extraordinaria se dé el nombramiento de Arturo Zamora. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.